Se terminó lo nuestro, mi vida Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida, no me abrió con la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que brindaba la sed en el amor Él se llevó tu cara, mis sueños se mueren al verte comer Ahora te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo quiero decir que culpable soy yo Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Y todo mi país De aquí Cardoso Sentimiento Pagaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa, la que me envolvía Otra vez no Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida, no me abrió con la mía Hacia tu amor Hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que brindaba la sed en el amor Él se llevó tu cara, mis sueños se mueren al verte comer Ahora te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo quiero decir que culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! Para todas las madres de todo el país, aquí están los charros Esta vez yo les canto y con dolor, mi cantar tiene matices de tristezas A ti no le debo lo que tengo y lo que soy, humildemente le dedico mi canción La casa sin ti ya no es igual, el rostro de papá se ha transformado Y en su mirada se sabe cuánto ha llorado, desde el día en que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor, inolvidable Eres el tuyo querida, cómo no recordarte Inolvidable amor, inolvidable Cuánta falta nos hace tu cariño mamá Esto se lo voy a dejar, muy especialmente a mi amigo José Oraya, el cholo Para su mamita Eva, el corazón y para todas las madres de Marte, el cholo y de sus charros Inolvidable amor, inolvidable Es el tuyo querida, cómo no recordarte Inolvidable amor, inolvidable Cuánta falta nos hace tu cariño mamá Con sentimiento Daniel Cardoso Me está gustando lo que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando Que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezca tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Me está gustando Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis hermanos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Me está gustando Que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando Que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezca tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Me está gustando Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis hermanos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Ah, ah, ah Ah, a, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, al dolor de tu boquita ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad chistes por ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Un Messi solo soy tu perro guardián? ¿O quizás un títere al que puedes mover al antoco de tu voluntad? ¿O quizás un títere al que puedes mover al antoco de tu voluntad? ¿Qué es lo que en verdad chistes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Dime si solo soy tu perro guardián? ¿O quizás un títere al que puedes mover al antoco de tu voluntad? ¿O quizás un títere al que puedes mover al antoco de tu voluntad? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Así crecí, creyendo que los hombres nunca lloran Así aprendí, que solo las mujeres se enamoran Así viví, dejando corazones males queridos Pero esta vez, confieso que me encuentro confundido Por el respeto que quería de los demás Dejé llorando a las mujeres sin dudar Yo era valiente y de repente descubrí Que me quede tan solo No soy yo peor Soy solamente un hombre equivocado Y viendo lo que el mundo le ha enseñado Derrama en rama en busca de otro amor No, no soy lo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme, aquí estoy yo Por el respeto que quería de los demás Dejé llorando a las mujeres sin dudar Yo era valiente y de repente descubrí Que me quedé tan solo No, no soy lo peor No, no soy lo peor Soy solamente un hombre equivocado Viviendo lo que el mundo le ha enseñado Derrama en rama en busca de un amor No, no soy lo peor No, no soy lo peor Ahora soy un hombre enamorado Que entiende y se arrepiente del pasado Si puedes perdonarme, aquí estoy yo Muévan, muévan, muévan Muévan, muévan Sabon Así que hay No van a la record Cuantas ilusiones rotas cuando amor va por la calle Hay historias con amor y otras lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle Desgraciadamente a mi no han dejado de engañarle Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles Cuantos corazones rotos que lloramos de coraje De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje fueron lágrimas de amor Que juntaban dos pedazos de aquel roto corazón Hay canciones que nos duelen y quisiera no acordarme La canción que usted me pide es la que más daño me hace De todas menos de ti esperaba este dolor Recuerda que prometiste no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje fueron lágrimas de amor Que juntaban los pedazos de aquel roto corazón Y nuevamente para toda la gente que están Los charros Ven a mi dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más Esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricias que me roban la razón Amame, acércate y amame Amame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Amame, acércate y amame El mundo se inventó para nosotros No tiene la pasión, explicación Junto a ti, seducción Enciende uno a uno mi sentido Quédate con mi amor Envuelveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorados digan lo que digan Y seré para ti Porque tú eres una en un millón Amame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Amame, acércate y amame El mundo se inventó para nosotros No tiene la pasión, explicación Amame, acércate y amame Amame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Aférrate a mi amor No tengas miedo y solo Amame, acércate y amame El mundo se inventó para nosotros No tiene la pasión, explicación Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Dearle al amor Dearle al amor Con sentimiento No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya ni te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Con que vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es para un sábado Sobra los aves Se me hace que no le debo a nadie Pero se me hace nomás Sentimiento Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos tan enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he soñado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es panza de socorra lo sabes Y se terminó el amor Con sentimiento Javi Silio Joala Record Cuando escuches Esta canción Pensarás En mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Cuando yo Te amé Toda en secreto Me vas a extrañar A extrañar De noche No vas a dormir Me vas a nombrar Estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar A extrañar Por todo el amor Que te di Si en cada rincón Al llamo de mí Que vas a extrañar Sentimiento Sentimiento Chaco Chaco Corrientes Formosa Misiones Salta, Jucú, Santiago y Tumal Cuando mañana Cuando mañana Te hablen de amor Tú creerás Tú creerás Que soy yo Quien te Habrá Quien te hará Llegar Hasta la luna Como yo Como yo Que te amé Como a ninguna Me vas a extrañar A extrañar De noche De noche No vas a dormir Me vas a nombrar Que estés Donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar A extrañar Por todo el amor Que te di Si en cada rincón Haga algo de mí Que vas a extrañar Haga algo de mí Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu destino Después que todo te fallo, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te olvido, exiges mi cariño Ay, de veras lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo, solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, ya es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor, de ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas, solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, ya es demasiado tarde Yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, ya es demasiado tarde Yo te aclaro de una vez, no estoy aquí Sin tu amor me quedé, qué pena siento de mí Si tanto te amo yo a ti, sabes que yo te quería más Solitario me quedé, llevaste mi sentimiento La vida es un sufrimiento, sin tu amor Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te he importado dejarme sin ti Sin tu amor me quedé, y me hago daño al pensar Que no vas a regresar, junto a mí siempre, sí, siempre, no Sin cariño me quedé, soy un pobre enamorado Que amo y nunca fue amado, solitario Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te he importado dejarme sin ti Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado Porque para nada te he importado dejarme sin ti Y nuevamente para toda la gente que está Los charros Llevan amor, llévanlo No podrás olvidar Jamás Jamás Un amor como el mío Jamás Que llenó tu vacío Tu momento Tu ansiedad No podrás olvidar Jamás Un amor como el mío Jamás Jamás Y sin llantos Y sin llantos ni penas Hoy te alejas Sin piedad Volveré Al mundo una vez A querer Y a no perder La verdad La verdad La verdad está en mi corazón Ya no ves Yo supe amar Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo un día Una aventura más Y algún día Llorarás Y no podrás olvidar Jamás Jamás Desafí Alguna vez Alguna vez A querer Y a no perder Solo un fin Solo un fin Una aventura más Y algún día Llorarás Música 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 Esa tu mirada triste angustia mi alma Ese amor Ese amor que por él sientes pronto pasará No olvides mujer que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriendo me tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Piensa que para ti solo fue una pesadilla De la cual has descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mi que olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Que vale la pena verte dejándote amar Música Sentimiento Música Esa tu mirada triste angustia mi alma Ese amor que por él sientes pronto pasará No olvides mujer que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriendo me tienes aquí Que siempre te he amado y te he respetado Déjame hacer que te olvides de aquel mal amor Piensa que para ti solo fue una pesadilla De la cual has descuidado conmigo a tu lado Ven junto a mi que olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Te valió la pena verte dejándote amar Ven junto a mi que olvídate de él Dejarte amar pero amar de verdad Pasarán los días y luego tu verás Que valió la pena verte dejándote amar Solo Te he visto a la gran ánima cuando escuchaste esta canción Así que te agradecamos el corazón Boncariño para vos Sus amigos Los Llarros Llarros Tú que la ves Dile Cuánto la amo Luna Tú que la ves Dile Cuánto la extraño Esta noche sé que ella está Contemplándote igual que yo A través de ti Quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva De que vuelva Convencerá Te ruego Luna Luna Tú que la ves Tú que la ves Dile Cuánto es que sufro Luna Dile que vuelva Por el que Ya es Ya es Ya es Mucho Tú que sabes En dónde Estás Acaríciale Con mi amor Con mi amor Para que ella sea Quiero Yo más Yo más Quiero Tú que sabes Por dónde Por dónde Va Ilumínale Con tu luz Su sendero Su sendero Porque constas No es bueno No es bueno No es bueno Y dile Que la quiero Cabezón Esto es para vos Para Facu Y para la Beba Mis hijos Nelson Paredes Esta es tu canción Me haces falta Aún puedo escuchar El eco de tus pasos Por la casa Aún puedo escuchar Tu voz Haciendo tan perfectas Mis mañanas Hoy lo acepto Tú me haces falta Ah, ah Ya no espero nada Pues es ridícula La idea de pasar Juntos Esta fiesta Salida Hoy tengo ese regalo Que te prometí Que te gustaba Y sé que es tarde Pero me haces falta Castigan Castigan estas fechas Mi dolor Y se hace más eterno Este adiós No te encuentro En los regalos Bajo el árbol No te encuentro Mi carna se perdió Mi carna se perdió En el viento Y que tonto intento No te encuentro No, no No te encuentro En el vacío De esta mesa No te encuentro Alzo mi copa Alzo mi copa La salud De tu recuerdo Camino Camino muy lento Camino muy lento Solo ahí te encuentro En mis pensamientos Solo 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 No te encuentro Chaco Corrientes En cada parte De mi cuerpo En cada parte De mi cuerpo No te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro En los regalos Bajo el árbol No te encuentro Mi carna se perdió En el viento Y que tonto intento No te encuentro No, no No te encuentro Y no te encuentro En el vacío De esta mesa No te encuentro Alzo mi copa La salud De tu recuerdo Camino muy lento Solo ahí te encuentro En mis pensamientos Solo 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 Este tema bonito Si lo vamos a dedicar Para todos los enamorados De parte de los Charros Música En esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto mas Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto a este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré así En cuerpo y alma Te haré el amor De mil maneras No desperdiciare Ni un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto mas Las ganas Ay Quiero desnudarte En tejita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos Haremos locura De amor Te acariciare Y tu me besaras Haremos el amor Una y otra vez mas Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podras olvidar Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré Me entregaré así En cuerpo y alma Te haré el amor De mil maneras No desperdiciare Ni un segundo De amarte Ya mi cama Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto mas Las ganas Ay Quiero desnudarte En tejita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locura Haremos locura De amor Te acariciare Y tu me besaras Haremos el amor Una y otra vez mas Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Y nunca podras olvidar Esta noche Oye Al principio me hiciste tu amigo Y después tu amante Sin saberlo Sin saberlo Jugabas conmigo A mi espalda Y delante Confiado Te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso Le hacías A mi alma una herida Música Al principio me hiciste tu amigo Música Y después tu amante Sin saberlo Jugabas conmigo A mi espalda Y delante Confiado Te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso Le hacías A mi alma una herida En tus manos Un títere Un títere Un títere Un títere Manejado con poco A tus caprichos Tus manos Un títere Un títere Un títere Un títere Yo te di lo mejor Y tu lo que hiciste Todo fue como un sueño tan bello Donde yo era un príncipe El castillo El castillo donde tu reinabas Era mi corazón Confiado Confiado Te daba mi amor Lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso Le hacías A mi alma una herida En tus manos En tus manos Un títere Un títere Un títere Un títere Manejado con poco A tus caprichos En tus manos Un títere Un títere Un títere Un títere Yo te di lo mejor Y tu lo que hiciste Con sentimiento En tus manos Un títere Un títere Un títere Un títere Manejado con poco A tus caprichos En tus manos Un títere 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 Manejado con poco A tus caprichos En tus manos Un títere Un títere Un títere